Bienvenidos a Español con Ernestina. Hola a todos, soy Ernestina y todos los días aprendemos juntos un poco de español. Chao, soy Ernestina de TutiJorni y empararemos insieme un po' de español. ¿Recuerdan estas palabras que aprendimos la clase pasada? Recordate algunas de las parolas que habíamos emparato. Crucero era... Crochera. Estación era... La estación. Los pongo a prueba. Dime toda la prueba. ¿Qué significa coche, máquina o metro? Máquina. Muy bien. Ahora empecemos. En 3, 2, 1, ¡vamos! Continuemos con la lección anterior. Ahora usemos el vocabulario que aprendimos en estas frases útiles para usar los diferentes medios de transporte. Ecco, alcune frase útil en riguardo a imersi de transporte usando el vocabulario que habíamos emparato. Primero tenemos que saber a dónde ir. Entonces preguntamos. Ver, sapere, lo que debía mandar. ¿Cómo puedo ir a...? O sea, ¿cómo puedo ir a...? O sea, ¿cómo puedo ir a...? ¿Cómo puedo ir al museo? ¿Cómo puedo ir al museo? Otra pregunta útil es... ¿Dónde está la estación de autobuses, trenes, subte? O sea, ¿dónde se troba la estación de...? ¿Dónde está la estación del tren? Una otra frase útil es, por ejemplo, dobbiamo comprar el ticket. Tenemos que comprar el ticket. Y en el mostrador o ventanilla, cioè los portelos, quedamos così. Pedimos así. ¿Cuánto cuesta un boleto para...? O sea, en este mostrador o ventanilla preguntamos. ¿Cuánto cuesta el boleto para el tren? ¿Cuánto cuesta el boleto? Si no conocemos el horario, probemos con esta pregunta. Provate a hacer esta pregunta si no sabéis el horario de partencia. ¿A qué hora sale el próximo autobús, tren? O sea, ¿a qué hora parte el próximo autobús, treno? ¿A qué hora sale el próximo autobús? Recordate que sale viene del verbo salir, que en español vuol dire uscire o partire, e no salir en su. Questo falso amico que habíamos ya visto nelle nostre lezioni precedenti. Si estamos cansados, deseamos danki, en el hotel es mejor pedir lo siguiente. ¿Puede llamarme un taxi? O sea, ¿puedo llamarme un taxi? Señor, por favor, ¿puede llamarme un taxi? ¡Listo por hoy! Espero que les haya sido útil esta lección de hoy. Cuéntennos en las redes sociales y sitio web. Se había estado útil y cuesta nuestra lección de hoy, para que se apere sobre la nuestra red social y el sitio web. Nos vemos mañana. Se veíamos domani. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!